¡Hola mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al sazón de mi cocina. Yo soy Rocío y este día nos vamos a estar preparando unas riquísimas, deliciosas pupusas de ayote y mora. Hago así porque yo voy a sustituir estos dos ingredientes por zucchini y espinaca y de verdad que quedan muy pero muy buenas. Usted no se puede perder esta receta y recuerde que los ingredientes y sus cantidades están escritos aquí abajo en la descripción del vídeo. Primero le daré los ingredientes para la salsa de tomate. Yo aquí tengo cuatro tomates de preferencia que estén bien maduros. Si no están maduros podemos ocupar un poquito de pasta de tomate para darle color, media cucharadita de orégano seco y un trocito de cebolla. Además vamos a sazonar con sal y un tercio de cucharadita de azúcar para contrarrestar la acidez. Con estas cantidades nos salen para 12 a 15 pupusas. Lo primero que haremos será cubrir los tomates a la mitad con agua y los llevaremos a hervir hasta que hayan soltado la piel. Cuando suelten la piel los podemos ya pasar a la licuadora donde tengo yo la cebolla y los ponemos, voy a dejar que enfríen un ratito para no arruinar la licuadora y ahora sí les ponemos la media cucharadita de orégano seco y un poquito de agua. Licuamos y cuando ya esté bien licuado vamos a pasar de nuevo a la ollita para hervir. Agregamos el tercio de cucharadita de azúcar y si usted va a ocupar pasta de tomate se la puede poner ahorita. Yo le pongo un poquito lo de unos 50 ml y esto le da un poquito de color. También le vamos a agregar sal al gusto y removemos. Y ahora sí vamos a dejar nuestra salsa hervir completamente. El espesor de la salsa va a depender de su gusto. Usted agregará agua según como la quiera dejar de espesa. Para el relleno todo lo que necesitamos es espinaca, es con lo que vamos a sustituir la mora. Mire las hojas, aquí las tengo. Tomate picadito, cebolla bien picadita también. Si usted le puede agregar chile verde le puede poner. Y yo por aquí tengo también zucchini que es con lo que voy a reemplazar el ayote. Es lo más parecido así que esto es lo que vamos a ocupar. Tengo el queso por acá y tengo un trozo de mantequilla que es con lo que voy a saltear ambas cosas. Usted puede ocupar también margarina o aceite. Les cuento que a mí me gusta el ayote picarlo, no rayarlo. Usted lo puede hacer como usted quiera obviamente. Yo lo hago picadito porque me gusta cuando se está masticando sentir así los pedacitos del ayote, del zucchini en este caso. Pero sale más fácil rayándolo cuando son cantidades grandes. Pero aquí como solo somos tres personas, yo lo que hago es que lo voy picando así, mire. Y de ahí voy sacando así. Y que me vaya quedando así picadito. Así es como a mí me gusta. En una sartén caliente vamos a agregar un trocito de mantequilla o margarina. Agregamos lo de un tomate y lo de una cucharada de cebolla y sofreímos por un par de minutos. Cuando ya tengamos el sofrito del tomate, le agregamos el zucchini, ya sea rayado o picadito así como yo lo estoy haciendo. Y vamos a cocinar un par de minutos más. A mí me gusta mucho hacerlo de esta manera porque así el zucchini o el ayote pierde menos cantidad de agua y también queda tronadorcito cuando nos estamos comiendo la pupusa. Vamos a poner sal al gusto y cuando ya hayan pasado los dos minutos de estar cocinándolo, a mí me gusta también ponerlo en un colador y ahí lo dejo estar hasta el momento que lo voy a ocupar. No lo exprimo para nada y de verdad que queda muy rico. Se los recomiendo hacerlo de esta manera. Aprovechamos la misma sartén y hacemos el mismo proceso. Ponemos la mantequilla y vamos agregar el tomate y la cebolla. Los vamos a sofreír un par de minutitos para que nos agarre buen sabor y agregamos la espinaca o la mora. Esto se ve una gran cantidad pero luego se nos va a ser muy poquito. Sin embargo, vale la pena porque quedan muy ricas las pupusas. Salteamos un par de minutos y agregamos sal al gusto. Yo repito el mismo proceso con las espinacas de dejarlas en un colador hasta que las voy a ocupar sin exprimirlas. Ha llegado el momento de preparar la masa. Yo lo hago con harina de pan porque la harina de pan aquí en Suecia es mucho más barata y más accesible. Aquí tengo dos tazas de agua a temperatura ambiente o puede ser helada y le vamos a agregar un poquito de sal. Yo le pongo un poco de sal cuando hago pupusas de mora o de ayote porque la mora y el ayote es un sabor bastante suave. Sin embargo, cuando hago de frijol o de chicharrón ahí sí que no le pongo sal a la masa. Luego voy agregando la harina poco a poco moviendo circularmente la mano. No estoy amasando todavía para evitar los grumos. Y cuando ya he terminado una parte de la harina ahora sí me aseguro de deshacer los grumitos que hayan para seguir con el resto de la harina. En total yo ocupo aproximadamente entre tres tazas de harina o tres tazas y un cuarto. Cuando ya he puesto toda la harina todavía la masa está aguada pero la voy a dejar reposar unos cinco minutitos y ya van a ver la diferencia. Y así nos ha quedado la masa. Pueden darse cuenta cómo ha hidratado y que ya no está aguada. Ahora usted puede agregar un poquito más de agua o un poquito más de harina. Esto va a depender de cómo a usted le guste que quede la consistencia de la masa. Pero lo que yo hago para comprobar si la masa está suficientemente hidratada es que hago una bolita, luego la palmeo y si no se hacen grietas por la orilla entonces para mí mi masa ya está en su punto. Y ya estamos listos para hacer las pupusas. Por aquí tengo ya los ingredientes. Miren así me ha quedado la mora. Estuvo ahí en el colador todo este tiempo igual que el ayote. Aquí tengo en un recipiente de agua con aceite la masa por acá y ahí tengo el queso mozzarella. Yo paso el queso entre 30 a 40 segundos en el microondas para que se me haga más manejable. También lo voy calentando en pequeñas cantidades así no se pone duro tan rápido. Y aquí tengo el restante del queso. Y por acá tengo yo mi planchita que está calentando. Me encanta porque le caben varias tortillas o pupusas de una sola vez. Empezamos ya a hacer. Yo voy a hacer primero una pupusa de ayote. Agarramos un poco de masa. También nos podemos humedecer la mano con agua y aceite. Hacemos un pequeño hueco en la masa donde va a ir en relleno. Agarramos queso y miren aún pasándolo por el micro queda un poco difícil manejar el queso. Pero en los países pues extranjeros o donde no podemos conseguir el quesillo así nos toca. Pero quedan muy ricas. Ponemos una cantidad de ayote. Y vamos cerrando esta bolita para que todo el relleno nos quede adentro. Como el ayote va picado puede que sea un poquito más difícil de palmear. Pero sí se puede. Sobre todo si nos ayudamos con el agua y el aceite en las palmas de las manos. Y así nos va quedando. También puede que se rompan un poquito pero no pasa nada ya que en la plancha esto se nos arregla. Y ya llevamos al calor para que empiecen a cocinarse. Ahora haré lo mismo con una de espinaca. Cuando hacemos pupusas de mora o de ayote son verduras que sueltan bastante agua. Así que a veces puede ser un poquito difícil palmear. Pero con el tiempo uno va aprendiendo y va también conociendo cómo dejar la masa para que sea más fácil. Ya le puse yo el quesito y agarro ahora un poco de mora o de espinaca. Lo que usted haya conseguido. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. A cerrar para que el relleno nos quede adentro y a palmear. Yo pienso que estas de mora o de espinaca son un poquito más fácil para palmear. Y miren qué cosa más deliciosa. De verdad nos va a quedar esto muy rico. Y ya vamos al calor también. Vamos a cocinar cada pupusa alrededor de 5 minutos por cada lado. De 5 a 6 minutitos. Y cuando demos vuelta vamos a ver que se ve ya cocida y se ve un poco doradita de la parte que estuvo en contacto con el calor. Así se nos ven estas ricuras. De verdad a mí me encantan estas. Mi favorita es la de mora. Y cuando ya están cocidas por ambos lados las podemos ir sacando y servirlas inmediatamente o guardarlas en papel aluminio. Ya tengo servidas las pupusas. Me salieron 6 de espinaca y otras 8 de zucchini. Las pupusas usted las puede guardar en la refrigeradora hasta 5 días y las puede calentar luego en el microondas o en un tostador de pan. Yo les voy a mostrar cómo se ve por dentro. Miren esta de ayote cómo se hace el quesito. Y pueden ver el picadito del ayote. Se le ve muy pero muy rico. Ya voy a abrir también la demora para que vean cómo se ve. Yo espero que este video les haya gustado, que les sirva mucho, que se atrevan a hacer estas pupusitas en casa. Les van a encantar. Son deliciosas. Si les gustó este video por favor regálenme su like, un comentario, suscríbanse a este canal y compartan con sus amistades. Y ahora sí me despido porque nosotros aquí en casita vamos a comer. Nos vemos en otra receta. Adiós.